Siguen los problemas en el Ministerio de Educación. Cada año que pasa, los problemas son más serios y los estudiantes reciben menos clases. Yo siempre me preguntaba, ¿y por qué nuestros estudiantes van descendiendo en el sistema de medición? Y me puse a estudiar un poco el sistema educativo de la República Dominicana. ¿Qué es lo que están haciendo nuestra clase educativa? Secretaría de Estado de Educación o Ministerio de Educación, llámelo como usted quiera, y ADP. Bueno, vamos a desglosar un poquito eso. El año, en la República Dominicana y en el mundo entero, tiene 365 días, 5 horas y 40 minutos. Pero en este conteo vamos a quitar los 5 horas y 40 minutos, porque no son útiles para hacer este conteo. De esos 365 días que tiene el año, 104 son sábado y domingo. Es a saber que cada año tiene 52 semanas y 52 por 2 son 104. De esos, entonces no vienen quedando 261 días del año. Eso es sin sábado y sin domingo. Cuando le quitamos los 90 días que dan de vacaciones de mayo a agosto, o a veces de junio a septiembre, entonces no están quedando 171 días laborables para el sector educativo. De esos 171 días, hay 15 días de vacaciones en diciembre, entre el 17, 18, hasta el día 3, día 4, día 5, día 6, que a veces son más de 15 días. Pero a eso, añádale una semana fuera de clase en Semana Santa, que siempre se pierde una semana y uno día. Vamos a ponerle 10 días y entonces no quedan a nosotros 40, 146 días de clase. ¿Cómo así? Ah, sí, 146. Son los días que da el calendario literal para dar clase. Pero de esos 146, hay 22, repito, 22 días feriado que no se da clase porque es feriado. ¿Entendió el sistema ahora? Usted está entendiendo igual que yo, porque yo no estaba entendiendo nada hasta que me puse a pensarlo. Entonces, no quedan 124 días de clase. En esos 124 días, si lo fueran a aprovechar al máximo, si las clases fueran serias, fueran sensatas, fueran prudentes y con deseo de enseñar, podríamos hacer algo. Pero son 124 días, sí, 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 si lo hacemos de forma seria, podríamos hacer algo en 124 días todos los años. ¿Dónde radica el problema? Oh, que de esos 124 días laborables que tiene el magisterio dominicano, hay otra parte de ese tiempo que se va haciendo huelga, haciendo reclamaciones, haciendo piquete, barajando la clase, llegando tarde. Y cuando usted le suma todo eso, los muchachos de la República Dominicana salen siendo genios. Porque si con todos esos problemas que tiene la educación, los muchachos pasan de curso, es porque ellos son genios y tienen el deseo de aprender. Los que no tienen el deseo de enseñar son las autoridades de la República Dominicana y los profesores que están llamados a ejecutar esa enseñanza. Viendolo así, como está ahí, coja un calendario y haga usted mismo los cálculos. No se lleve de mí, que yo puedo equivocarme. Yo soy un viejo loco, puedo equivocarme. Pero si usted hace eso usted mismo, coja un bolígrafo y un pedacito de hoja y calcule cuántos días al año es que su hijo va a la escuela. Y que su hijo o su hija pasó de curso. A la mala, pero pasó. Bueno, es que los resultados que le están dando, lo que el gobierno y el ADP están ofreciendo, es pírrico, es miserable. Es con la intención de que ningún muchacho de eso aprenda. ¿Para qué? El Estado lo necesita bruto a ustedes para hacer con ustedes lo que han estado haciendo con nosotros hasta ahora, mis hijos. Escuche bien, bruto, a todos ustedes que no tengan cabeza propia, que no puedan tener aquí sus propias ideas. Que compren esa mentira que el Estado intenta meterle aquí. Y que no tenga usted la capacidad de razonar por sí solo. El Estado lo quiere bruto a usted para eso. Y con eso que le están ofreciendo a los estudiantes dominicanos, es para que sigan empeorando. Si el Ministerio de Educación y la ADP no se reúnen para mejorar eso, estamos en problemas serios. Mire la cuentecita aquí como la hice. Mírala ahí. La volteo, me sale mejor por aquí. Mírala ahí. Mírala ahí. Ahí está detallada. Yo no estoy bromeando. Hice la cuenta. Para que no me lo cuenten, me gustaría que usted las haga también para que usted vea que usted se va a quedar asombrado. La ADP anda detrás de su suelo. Única y exclusivamente detrás de sus intereses. Y las autoridades del Estado que me representan a mí, que los representa a usted, andan detrás de la defensa de un partido político. Ahí entonces a donde diablo vamos a llegar. Oye, a donde estamos, a ninguna parte vamos a llegar. Ahora, 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 ahora. Antes de abrir la clase. Habrá una guerra de ideas primero. Los profesores tienen que estacionarse para no. Dar esos 124 días de clase. Para robarse 10 de eso barajando. Para que sean menos. Y para que los muchachos se jodan cada día más. Porque hay una guerra interna en la ADP. Del sector del PLD contra el sector del PRM. Cada uno tiene sus ideas. Ideas locas que no sirven para nada, pero sí para hacer que los muchachos pierdan el tiempo. Para eso sí sirven. Es el objetivo de esas ideas. No tienen un plan de trabajo constructivo para aumentar la calidad de la enseñanza. No lo tienen. Porque su interés no es enseñar a nadie. Su único interés es obtener los beneficios que da la enseñanza. Ah, mi don, pero como usted lo presenta parece una desgracia. Haga su cálculo usted y dígame si realmente no es una desgracia. Si eso es lo que el Estado Dominicano le está ofreciendo a los estudiantes dominicanos. Entonces vamos a ganar tiempo. Vamos a dar los 124 días de clase corrido. Incluyendo sábados y domingos. Cortemos el año ahí. Y el que pasó, pasó. Y el que no pasó, no pasó. Y no pongamos a esos muchachos a pasar trabajo durante un año. Para terminar cogiendo 120 días, 118 días, 110 días de clase. ¿Y cómo diablo ustedes quieren que los muchachos aprendan si ustedes no le están dedicando ni el tiempo ni la calidad? Ninguno de los dos. Pero cuando usted habla con las autoridades del gobierno. Y no me estoy refiriendo a este gobierno solamente. También al pasado gobierno, los 20 años del Partido de la Liberación Dominicana. Que le vendieron a uno una república digital. En la república digital, lo único que estaba digitalizado era su sueldo. Lo único que estaba digitalizado era su sueldo y los beneficios. Igual los profesores. Capacitaron los profesores. Pero entonces bajamos de un séptimo de primaria a un séptimo. Bajamos un grado. Pero no dijeron que habían capacitado a los profesores. Y hacen cursillos. Y hacen seminarios. Y hacen esto. Y hacen aquello. Oiga. Es que el problema no está en los cursillos. Ni en los seminarios. Ni en si el profesor tiene la capacidad de dar. O si no tiene la capacidad de dar la clase. El problema no está ahí. El problema está en el tiempo que le están robando a los muchachos. Que lo están haciendo perder el tiempo en las escuelas. Para no darle una educación de calidad. Y sería bueno preguntarle a un experto en ley. Porque la constitución de la república dice que el estado dominicano debe garantizar una educación de calidad. Y yo le pregunto. Con eso. Con esos días que le están dando. ¿Eso va a garantizar una educación de calidad? Pues la respuesta es obvia. De ninguna manera. ¿Eso va a hacer que los muchachos piensen por cuenta propia? No señor. Eso no lo va a independizar intelectualmente. Es lo más mínimo. Eso lo va a enseñar a leer y a escribir y a pasar de curso. Nada más. Y por bueno que sean los muchachos. Eso es lo que hay. Eso es lo que tienen. Y no pueden hacer nada. Porque ellos no tienen quien lo defienda. ¿Quién lo va a defender a ellos? El gobierno. No. El gobierno está ocupado defendiendo su posición. ¿Quién lo va a defender? La oposición. No. La oposición está ocupada defendiendo su posición. Que en este caso. Ahora que ellos están debajo. Cuando estaban en el poder. Sus intenciones. Eran más o menos equilibradas. Ahora que están debajo. El único propósito. De la oposición. Y cuando digo de la oposición. Me estoy refiriendo a los maestros del PLD. Es que le vaya mal al gobierno. En la educación. Para que el gobierno quede mal. Para ellos quedar bien. Y los estudiantes. Que es la materia prima de este asunto. Que se jodan. Porque a ellos no les importa. En lo más mínimo. Los estudiantes. Y el sector del PRM. Está empeñado en otra cosa. Que no es la misma del PLD. Aquí. Por ahí. Ellos van a sacar todo lo que puedan. Todo lo que sea posible. Y hay una guerra de ideas. Entre los dos partidos políticos. Que están metidos en la educación. Maldito el día. En que esos desgraciados partidos. Políticos de la República Dominicana. Decidieron participar. En la organización. Del calendario escolar. De la República Dominicana. Ese día sentencian a todos los dominicanos. A eso que usted ve ahí. Por eso. Deben quedar malditos mil veces. Y yo sé que van a alegar mil tonterías. Cuando vean este video. Está aquí la cuenta. Sáquela usted. O yo. Y cuando usted saca la cuenta. Si usted es profesor. O profesora. Siéntese un momento a pensar. Igual que como lo hice yo. Si es que usted tiene cabeza. Si es que tiene con qué pensar. Y pregunte. ¿Y qué diablo lo que estamos haciendo nosotros? Con los estudiantes en la República Dominicana. Y la respuesta suya va a ser igual que la mía. Nada. Enseñándolo a leer y a escribir y a pasar de curso. Y eso no es la educación. No señor. De ninguna manera. La educación de calidad. Es mucho más que eso. Muchísimo más que eso. La educación de calidad. Es enseñar. Al educando. A estructurar y a manejar sus propias ideas. Eso es educación. A tener sus pensamientos propios con lógicas. A enseñar un proyecto. Y llevarlo a cabo. Con éxito. Si la educación no sirve para eso. Entonces no nos sirve para nada. Para firmar cuando no den un préstamo en el banco. Es igual que hacer las tres cruces. Si no hay nada aquí. ¿Para qué? Para poner un nombre bonito cuando no vayan a dar la cédula. No tiene sentido. No tiene sentido. Porque lo que el Estado Dominicano y la ADP están haciendo. Es robándole el derecho. A los estudiantes dominicanos a tener una buena educación. Y entonces ¿cuál sería la solución? Todo esto hay que replantearlo. Todo eso hay que arreglarlo. Y si la ADP y las autoridades de la República Dominicana del Ministerio de Educación no tienen la capacidad para sentarse a consensuar eso. Entonces sí que nos jodimos. Y usted dirá. Maestro, pero siempre ha sido así. Sí. Usted tiene razón. Siempre ha sido así. Y por eso nosotros tenemos en la calle y en la ciudad y en nuestros campos una clase de gente que usted dice. Pero ¿y cómo han sobrevivido hasta aquí? ¿Cómo llegaron ellos? ¡Milagro de la naturaleza! Y esas son las mismas gentes que van a la escuela que piensan que hay un chip líquido en una vacuna que se lo van a poner para oír lo que ellos van a conversar. Son eso. Salieron de la escuela eso. Su capacidad de razonar. No lo voy a comparar con los animales porque yo no puedo hacer eso. Yo no puedo comparar a un humano con un animal porque el criterio no es el mismo. Pero su capacidad de razonar es nula, mi amigo, cuando usted piensa una cosa así. Cuando a usted le dan una información que va a ser útil para usted, para su persona, para su familia, para su bienestar. Y usted agarra esa información en la orina, en la patea y la mea, como decimos aquí. Eso demuestra que el sistema, el que lo educó a usted, no sirve para nada. Y que encima de que el sistema no sirve, usted no aprendió a pensar y a razonar por sí solo. Eso se lleva de lo que dice otro animal, de lo que dice otro tonto por allá, que a veces es más tonto que usted. Por eso, en este mundo de tanta información, cuando a usted le llegue una información dudosa, de dudosa reputación, no haga lo que le enseñaron en la escuela, no valide eso. No, investigue, pregunte. Y si no está conforme, vuelve, investigue y vuelve y pregunte. Y si no quedó conforme, siga investigando y siga preguntando. Pero no le pregunte a un tonto. Porque el tonto lo va a enredar más. No le pregunte a alguien que no sepa cuál es la izquierda o cuál es la derecha. ¿Por qué lo van a seguir enredando? Al señor presidente de la república, que a quien uno se puede dirigir en este caso. Señor. Siéntese usted y saque la cuenta para que usted vea qué es lo que han estado haciendo con los estudiantes. Es lo que el país suyo y el mío invierte los recursos del pueblo dominicano. Y mejore eso. Que no hay forma de aprender si no se mejora eso. Mejore eso. Y si los educadores no están en disposición de mejorar eso. Pues que se vayan a ser educadores a otra parte. Los blancos y los morados. Que vayan a poner sus propias escuelas. A lo mejor van los cerdos allá y los chivos y la vaca. A ser enseñado por ellos que no tienen mucha más capacidad que un animal de eso. La intención no es ofender. La intención es llamar la atención. Para decirle que su sistema no sirve. Que el tiempo es muy poco. Y que con el tiempo que lo hacen perder lo hace poquísimo. Y que le están robando el derecho a esos muchachos. A ser personas independientes en el día de mañana. A tener su propio futuro. A tener sus propias ideas. A enfrentarse a la vida como Dios manda. Con las herramientas que el Estado tiene que ofrecerle a esos muchachos. Se la están negando. Señores de educación. Mejor en eso. Gente de la ADP. Ustedes saben que hoy tienen los brazos. Los partidos políticos tienen el brazo metido hasta el soquete con tu cuerpo. Saquen a los políticos de ahí. Mándenlo a hacer política. Para un umucuno. Para allá para la vega. Que no queremos esos desgraciados para allá. Para otros un umucu. Para el orillo un río de esas. Saquen esos políticos de ahí. Y reestructuren el sistema educativo dominicano. Como el pueblo merece. Tener un sistema educativo que valga la pena. Si no es así. Entonces. Ya perdimos la batalla.